Tiempo del tenis para reflejar la gran victoria. Acaba de suceder, Master 1000 de Shanghai, triunfo de Juan Martín del Potro. Ya está en cuartos de final. Dejó en el camino a la gran promesa del tenis mundial, el actual número 4, Alexander Zverev. El ruso, una victoria contundente de Juan Martín del Potro, la segunda mejor del año. Tras la obtenida, como recordamos, en el US Open, ante el suizo Roger Federer, Juan Martín. Lo derrotó 3-6, 7-6, 6-4. Ahora va a jugar en cuartos de final, ante el ganador del duelo entre John Isner y Víctor Troiki. Ubicado en el puesto 23 del ranking, empleó 1 hora 55 minutos para doble gara Zverev. En su segunda mejor victoria, lo que decíamos recién, había eliminado también a Nikolos Vasilashvili, André Rublev, y ahora fue por el número 4 del mundo. Buenos pronósticos para Juan Martín del Potro, allí en China.